Hola pequeños ponis, hoy os voy a contar en este vídeo cómo me fue el salón del manga de Barcelona de este año 2014 y os voy a enseñar las compritas que hice, espero que os guste Primero de todo os voy a enseñar las compras, que son poquitas y ya luego os cuento cómo fue la experiencia Primero de todo os voy a enseñar estas gafitas de aquí No son mías, o sea, realmente no son mías, las compré para avisar, pero es que están muy chulas y creo que se las voy a mangar de vez en cuando Son unas gafitas así estilo steampunk, a ver, es que molan Bien puesto obviamente porque así parece que tengo una coliflor aquí arriba, pero son estilosas Y el caso es que las vimos y nos gustaron y costaron solo 10 euros Así que son un poquito flimflis, pero para lo que valen son estilosas y están guays Para hacerse algún disfraz de estilo así steampunk, que han chulas Y me las voy a dejar puestas para el resto del vídeo, ¿no? También me compré, esto sí para mí, una mascarilla de panda Me costó solo 5 euros y está muy chula porque me gustan los palmas Y queda así No sé si ahora me vais a oír poquito Pero bueno, es para que la veáis puesta Para lo que es, que es un cacho de plastiquito con un dibujo 5 euros es bastante carito, pero es que por la fricada pues me la quise llevar Me la voy a quitar porque me estoy asfixiando Y por último me compré también para mí un cojín Que es este de aquí Me voy para atrás, ahora se lo entero Es una calaverita muy estilosa de leopardo de color rosa Que me gustó porque además solo costaba 5 euros Y digo, por 5 euros me llevo un cojincito que es suavito, blandito Ay, que me duermo Lo uso de cojín y es cómodo El problema es que, bueno, al menos Isaac a mí me dice que es un poco emo choni, ¿no? Porque es una calavera y con estampado de leopardo y tal, que es un poco choni No sé, a mí me gustó Si queréis vosotros, sed sinceros, ¿eh? Me podéis decir en los comentarios que es una basura que es feísima La podéis poner a parir, no hay problema Y bueno, yo le taparé los oídos y no se traumatice Un momento, ¿las calaveras tienen oídos? Y esas son todas las compras que hice Muy poquitas, solo me gasté 20 euros en total Pero es que no se me antojo nada más La verdad es que allí las cosas son muy caras Muy caras para lo que son Aprovechando que viene mucha gente de toda España y tal Pues lo ponen todo muy caro Pero lo que tengo que decir de esta edición Es que fue mucho mejor que el anterior a nivel de organización Si queréis, tengo el vídeo del año pasado explicando cómo fue Y fue horrible porque estuve haciendo 4 horas cola Llegué a las 11 de la mañana o así Y entré a las 2 y pico a la hora de comer O sea, fue horrible Dándome el sol muy mal Y este año, llegué un pelín antes Llegué a las 9 y media, 10 de la mañana Y entré pues a la hora, hora y cuarto más o menos Y la cola no se paraba O sea, todo el rato iba moviéndose, moviéndose Fue mucho más ameno, mucho más light Mucho mejor organizado Había más espacio Había más sitios O sea, estaba todo más bien repartido Porque en un lado estaban los videojuegos En otro estaban las tiendas Y en otro estaban stands así culturales y tal Pero el problema de siempre Los precios muy caros Está bien si por ejemplo Haces como yo Y te llevas un bocata de casa Y comes allí la comida que te llevas de casa y tal Porque si no, allí tienes una hora para hacer cola Para comprarte algo de comida Y encima está súper caro Así que lo ideal es ir temprano Llevarte tu propia comida Y ir bastante directo a las cosas que te gusten más No liarte a comprar aquí y allá Porque realmente los precios Pues no son coherentes Y nada, y lo de siempre Y la gente súper maja Fui disfrazada de... Bueno, disfrazada Fui con merchandising de aventuras y tal Que ya os enseñaré la foto La gente súper maja, súper simpática Me encontré amigos Me quedé con ganas de ver a más gente Porque era un poco imposible encontrarse allí Era muy grande Pero muy bien Una experiencia muy buena Y seguramente volveré a repetir el año que viene Otra vez Si vosotros también fuisteis al salón Me podéis dejar también vuestra opinión A ver si es igual que la mía O vivimos en mundos diferentes Y ha sido vuestra experiencia totalmente diferente a la mía O qué Espero que os haya gustado Y ya nos vemos en otro vídeo Un besito Bye bye Joder, qué pelos de loca, tío Ya, ya, qué asco Qué asco Esto es por culpa de las cajas Ah, ya está Más o menos No, no, más o menos no Esto es un asco Esto es un asco, tío Hola, allá por detrás Pero qué asco Me da igual Oye Así mismo No, no, más o menos no